¿Sabes sumar, restar y multiplicar con billetes de Colombia? Pon a prueba tu mente con estos retos matemáticos. Hola, soy Iván y espero que se encuentre súper bien. Hoy aprenderemos matemática usando billetes de Colombia. Y te retaré con ejercicios divertidos. ¡Empecemos! La moneda oficial de Colombia es el peso colombiano y es identificado con el símbolo pesos. Los billetes nos sirven en la vida real para comprar cosas como dulces, juguetes o frutas. También nos sirven para pagar en tiendas y recibir cambios. Hoy usaremos también para aprender matemáticas de forma práctica y visual. Y antes de empezar, recuerda que cada billete de Colombia tiene un color diferente. Para el billete de 2,000 pesos tenemos que es de color azul y en este lado tendremos el valor de 2,000 pesos. El billete de 5,000 tiene un color café y aparte de eso, en este lado siempre vamos a ubicar el valor. En este caso, pues es de 5,000 pesos. Para el siguiente billete tenemos que es de color rojo y en su lado izquierdo tenemos que es de valor de 10,000 pesos. Ahora seguimos con el de color naranja. Ahora procedemos con el billete de color morado y su valor es de 50,000 pesos. Y continuamos con el billete más grande que es de color verde y tiene su valor de 100,000 pesos. Esto nos va a ayudar a identificar rápidamente el valor de cada billete mientras resolvemos los retos. Ahora vamos con el reto 1, donde tenemos, si tengo 3 billetes de 2,000 pesos, ¿cuánto dinero tengo? Entonces tengo por acá 1, 2 y 3 billetes de 2,000 pesos. Te invito a que pauses el video, intente resolverlo y luego revisa la respuesta. Entonces vamos a proceder con el ejercicio. La primera forma es simplemente sumar, es decir, 2,000 más 2,000, 4,000 más 2,000 igual a 6,000. Otra forma, si nos enreda con los ceros, es colocar los ceros al final. ¿Cómo así? Simplemente lo que vamos a hacer es sumar 2 más 2, que es igual a 4, más 2, que es igual a cuánto? A 6. Y ponemos el punto que nos indica los miles. ¿Y luego qué ponemos? Simplemente agregamos 3 ceros y ponemos el signo de pesos. Y así nos dio el total de dinero que tenemos, que es 6,000. ¡Así de fácil! Ahora veamos la otra forma, que simplemente vamos a multiplicar. Tenemos por acá 1, 2 y 3 billetes. Es decir, que vamos a multiplicar 3, que es la cantidad de billetes, por el valor del billete. ¿Qué cuánto es? 2,000 pesos. Y ahora vamos a multiplicar 1 por 1, a ver cuánto nos da. Entonces, 3 por 0, ¿cuánto nos da? 0, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0. Y el último, ayúdame con el último. 3 por 2, ¿igual a cuánto? A 6. Es decir, que nos dio un total de 6,000 pesos. Y la otra forma, es como les decía en el ejemplo de suma, que es simplemente poner el 3 de la cantidad de billetes por... Ya no vamos a poner el 2,000, sino que vamos a poner sólo el número 2. Y al final ponemos los 3 ceros que nos faltan. Por si les dificulta con los 3 ceros. Entonces, simplemente lo que hacemos es 3 por 2, ¿cuánto da esto? 6. Y luego, ¿qué hacemos? Agregamos los 3 ceros. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos indica los miles? Entonces, 1, 2 y 3 ceros. Tenemos un total de 6,000 pesos. Así de fácil. Muy bien, pasemos al reto 2. Y tenemos que si tengo un billete de 2,000 pesos. Uno y dos billetes de 5,000 pesos. Y al final, un billete de 10,000 pesos. ¿Cuánto dinero tengo en total? Entonces, los invito a que pausen el video e intenten resolverlo. Y luego, revisen la respuesta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sumar simplemente. Es decir, 2,000 más 5,000 es igual a cuánto? A 7,000. Ahora llévenme con el siguiente. Más otros 5,000, ¿cuánto nos debería dar? Igual a cuánto? A 12,000. Más 10,000 igual a 22,000. Muy bien. Ahora, para los que les dé dificultad con los ceros, simplemente quitamos los tres últimos ceros. Y dejamos solo el primer número. Es decir, nos quedaría 2 más, ¿cuánto? 5 igual a 7. Más otro 5 igual a 12. Más 10, que sería igual a cuánto? A 22. Entonces, así nos quedaría más fácil hacer la suma. Ya después de esto, simplemente ponemos el punto, que indifica los miles. Y luego, ponemos los tres ceros. Y el signo pesos, es decir, que tenemos un total de 22,000 pesos. Así de fácil. Si te está gustando el contenido, recuerda suscribirte y darle like. Recuerda que aquí también vas a encontrar retos y acertijos de lógica que entrenarán tu mente. Y te va a encantar. Ahora veamos otra forma para resolver el reto 2. Y simplemente es sumar y multiplicar. Veamos que tenemos en el primer billete solo un billete de 2,000 pesos. Entonces, los que estén solitos se dejan igual. Entonces, dejamos igual el de 2,000 pesos. Pero, cuando hay más de un billete, es decir, 2, 3, 4, podemos multiplicarlo. Y podemos resolverlo más rápido. Entonces, por ejemplo, acá hay 1 y 2 billetes de 5,000. Entonces, el 2 nos indica la cantidad de billetes que hay por el valor del billete que es 5,000. Entonces, simplemente multiplicamos. Entonces, 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. Y el último, ¿cuánto nos daría? 2 por 5. ¿Cuánto es? Ayúdeme. Sería igual a 10. Muy bien. Y ahora sumamos 2,000 más lo que nos dio de los dos billetes de 5,000. Es decir, 10,000. Y por último, sumamos que el billete que falta, el de 10,000. Entonces, más 10,000 y 2,000. Más 10,000 serían 12,000. Más otros 10,000 igual a 22,000. Y recordemos que si nos dificulta con los ceros, entonces hacemos esto. Multiplicamos 2, que es la cantidad de billetes de 5,000, por 5, que nos indica el valor de 5,000, pero sin los tres ceros. Entonces, 2 por 5 es igual a 10. Y ahora sumamos sin los tres ceros en cada uno de los billetes. El primero es 2 más, ¿cuánto? 10 que nos dio de la multiplicación. Entonces, 2 más 10 son ¿cuánto? 12 más el billete que nos falta, que es 10. Entonces, 12 más 10 igual a 22. Y así les puede facilitar a las personas que les confunda un poco tener tantos ceros. Y luego, ¿qué hacemos? Poner los tres ceros que nos faltan y recordemos que falta el punto que nos indica la cantidad de miles. Y el signo pesos, es decir que tenemos ¿cuánto? 22,000 pesos. ¡Así de fácil! Muy bien, ahora pasemos con el reto 3. Y nos dicen que si gasto 46,000 pesos y pago con un billete de 50,000, ¿cuánto me devuelven? Entonces, los invito a que pausen el video e intenten resolverlo. Y luego, revisen la respuesta. Bueno, ahora vamos a pasar a resolver el ejercicio. Entonces, recordemos que gastamos ¿cuánto? 46,000 pesos y pagamos con un billete ¿de cuánto? De 50,000. Entonces, en este caso, como necesitamos saber cuánto nos devuelven o cuánto es el cambio, entonces debemos hacer una resta. Entonces, simplemente, con lo que pagamos, que haría 50,000, le restamos lo que nos cobraron. O lo que gastamos, que sería 46,000. Entonces, acá procedemos a restar. 0, menos 0, 0. 0, menos 0, 0. 0, menos 0, 0. Y 0, menos 6, no lo podemos restar. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Que el 5 nos preste que un 1, es decir, una unidad, al 0 y nos quedaría igual a 10. Y el 5, al prestar el 1, ya quedaría igual a ¿cuánto? A 4. Y ahora sí podemos restar. Entonces, 10 menos 6 es igual a ¿cuánto? A 4. Y 4, menos 4, igual a 0. Es decir, ¿qué nos dio cuánto? 4,000 pesos. Este es el total que nos deben devolver. Pero, ¿en qué billetes nos los debe devolver? ¿Cómo nos lo debe devolver? Sería igual a ¿cuánto? A un billete de 2,000 más otro billete de 2,000. Que sería igual a 4,000 pesos. Así de fácil. Ahora, pasamos al reto 4, que nos dice, Si compras algo de 45,000 y pagas con un billete de 100,000, ¿cuánto te devuelven? Entonces, en este punto, te invito a que pauses el video e intentes resolverlo. Y después, revisa la respuesta. Bueno, ahora sí, pasemos a resolver el ejercicio. Entonces, tenemos que vamos a pagar ¿con qué? Con un billete de 100,000. Y en este caso, como nos tienen que devolver, tenemos que hacer una resta como en el reto 3. Entonces, 100,000, que es con lo que vamos a pagar, y compramos o gastamos 45,000. Entonces, restamos 100,000 menos 45,000 de lo que gastamos. Y acá procedemos simplemente a hacer la resta. Entonces, 0 menos 0 es igual a 0. 0 menos 0 igual a 0. 0 menos 0 igual a 0. Y 0 menos 5, no podemos resolverlo. Entonces, tenemos que pedir prestado al siguiente número. Pero el 0 no nos puede prestar. Entonces, tenemos que pedir prestado al que sigue. Que sería el 1. Entonces, el 1 le presta una unidad al 0 y queda igual a 10. Pero al prestarle, el 1 se vuelve 0. Y ahora, para prestarle al otro 0, como ya tenemos 10, entonces el 10 le presta una unidad al 0, quedando 10. Pero ahora el 10, al prestar 1, se vuelve 9. Listo. Entonces, aquí ya podemos restar. Entonces, 10 menos 5 es igual a 5. Y 9 menos 4 es igual a cuánto? A 5. Entonces, tenemos un total de cuánto? De 55,000. Esto es lo que nos debe devolver. Pero ahora, ¿cómo nos debe devolver? ¿Con qué billete nos debe devolver? Con los billetes que nos puede devolver sería igual a un billete de 50,000 y un billete de cuánto? De 5,000. Y 50,000 más 5,000 nos da igual a 55,000 pesos. Es decir, que este es el total que nos debe devolver. Así de fácil. Ahora, deja en los comentarios cuántas acertaste de estos cuatro ejercicios. Veamos ahora algunos errores comunes. El primero es confundir la cantidad de ceros. Es decir, que si tenemos 50,000 lo podemos confundir por 500,000. Y el otro error, que es muy frecuente, es a la hora de calcular el cambio. Es que si nos cuesta algo 32,000 y pagamos con 50,000, creemos que nos deben devolver 28,000. Pero realmente nos deben devolver 18,000. Así que en el momento de que estemos sumando o haciendo un cálculo o que nos estén devolviendo, debemos ser muy detallistas a cada una de estas operaciones para no cometer este tipo de errores. Recuerda que los billetes nos ayudan a entender el valor posicional, practicar sumas, restas, multiplicaciones y aún divisiones y resolver problemas de la vida diaria. Reconocer por color los diferentes billetes nos facilita las operaciones y así podemos evitar muchos errores. Si te ha gustado, por favor, suscríbete, dale like, comparte y comenta para que sigas viendo más videos de matemáticas. Y recuerda que tengo una lista de videos de retos y acertijos para entrenar tu mente. Nos vemos la próxima.